Y en una rápida reacción de la Policía Nacional en Arauca, logró la recuperación de dos motocicletas en el municipio capital. Uno de los jóvenes que estaban involucrados en este hecho resultó herido y es atendido en el Hospital San Vicente de Arauca. En una rápida reacción de la Policía Nacional en Arauca, capital, logró la recuperación de una motocicleta y la captura de un delincuente, quien resultó herido. Los uniformados lo trasladaron al Hospital San Vicente de Arauca. El Departamento de Policía de Arauca, en una reacción oportuna, en horas de la madrugada, se logra la recuperación de una motocicleta y la incautación de otra motocicleta y la captura de un joven que estaba cometiendo el hurto. Empezó, inició este caso, inició con la oportuna llamada y agradezco a la gente del municipio que hicieron una oportuna llamada a la Policía Nacional, donde nos permitió llegar a tiempo y hacer una persecución. Comenció la persecución en el sector de La Esperanza y terminó en Caño Jesús, en el CAI 1 de enero, en la Comuna 3, donde suscitó una reacción policial. El joven sale lesionado, en este momento está estable, este joven, tiene dos lesiones por arma de fuego y se está haciendo el procedimiento a la legalización de la captura. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que se investiga por qué el delincuente resultó herido en la persecución. Bueno, en ese momento se está estableciendo el cruce de disparos, los muchachos escucharon disparos, reaccionaron, una reacción oportuna para defender su propia integridad. Se está estableciendo porque al menor no se encontró arma en el momento, porque entró en un sector boscoso de ese mismo donde se realizó el procedimiento. El alto oficial manifestó que el delincuente no tiene antecedentes y que se esperan las denuncias por parte de los afectados. Bueno, en este momento, y dos gracias, en este momento no tiene, este muchacho no tiene antecedentes, no tiene antecedentes, pero desde ayer la gente ya iniciaron, hay una denuncia que ya tiene, que verificamos ya esta mañana. Me ha llamado varias personas donde ya estamos atendiendo a la gente y agradezco para formular la denuncia. Mucha gente me ha llamado para informarme. Yo les digo que por favor formule la denuncia, que ese es el deber ser para que denuncien ese tipo de actividades. Agradezco y sigo colocando y ofertando los 10 millones de pesos, porque ha sido una buena estrategia, pero también hay que mencionar que no solamente por la recompensa la gente está informando. Ya veo gente informando por colaborar y por sacar a Arauca adelante. Agradezco mucho el esfuerzo de todos los araucanos. Por la investigación que realiza la Fiscalía General de la Nación, no se puede revelar el nombre de este delincuente. Bueno, es importante ahorita, por el debido proceso no voy a mencionar el nombre del joven, aunque ya he visto en todas las redes el nombre de él, pero yo por debido proceso no lo voy a mencionar. El delito, y yo soy un renuente a hablar de cifras, porque de cifras voy ganando por un 47% el hurto a personas y voy disminuyendo el hurto a motocicletas. Ahorita lo que yo necesito es la percepción y que la gente se sienta segura, porque los estaban atracando. Ahorita ha mejorado algo, no todo, porque no hay que desconer y sigo colocando la cara e invitando a la gente que denuncie. ¿Qué observamos dentro de las investigaciones que estamos haciendo con este muchacho? No hay denuncias, solo hay una denuncia. Y mucha gente me llamó a decir, coronel, fue que me atracó. Bueno, ¿a dónde está la denuncia? Eso es lo que necesitamos ahorita para tener un buen asorbo probatorio, para que nuestro fiscal vaya ante un juez de garantías y sustentar bien el caso. Eso es lo que yo necesito, que la gente me denuncie, la gente cree que a mí no me gusta que denuncien. Yo los invito a que denuncien y ponga a disposición mi Fiscalía General de la Nación para recepcionar las denuncias. Por último, dijo que en la estación de policía no se reciben denuncias que deben acudir a la URI de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros, y es algo importante aclarar, nosotros en la estación de policía no recibimos denuncias. Hay un mito grande que en la estación yo recibo denuncias. No, es en la URI donde se reciben las denuncias. Muchos hurtos a personas se denuncian en red o en línea, a veces la gente no lo utiliza. Pero yo ofrezco ese servicio, valor agregado, de que me llamen. Ya mucha gente lo ha hecho, concejales, diputados, donde me están haciendo el puente con la gente. También invito a la gente que me ayude con los videos, porque he visto que mucha gente, donde llegamos nosotros con nuestra inteligencia, no nos prestan los videos. Y muchas veces me demoro desde parte judicial para recuperar estos videos. ¿Estos videos para qué sirven? Para individualizar todo este tipo de delincuentes que tenemos. Y ha servido, y agradezco el trabajo que se está desarrollando. En lo que va corrido del año, se ha disminuido el hurto de motocicleta en el departamento de Arauca, comparado con el año anterior.